Vamos a ir con otro tipo de informaciones porque un grupo o el grupo musical de Chiclayo que sufrió un asalto en el tramo Ñunca, Jalca, Bagua Grande, dieron detalles acerca del momento de terror que ellos han vivido. Han anunciado que se recaudarán fondos para apoyar a la familia de la vocalista asesinada. En conferencia de prensa, el grupo musical Hermanos Guerrero dio a conocer más detalles sobre los precisos momentos que vivieron cuando se produjo el asesinato de la vocalista Talía Castillo. Yo estuve en mi asiento, voy adelante y la verdad con todo el miedo, creo que nadie se logró percatar. ¿Ese acto delictivo, cuánto tiempo? Mayormente algo de media hora y para... sí ha sido largo el momento, sí fue pasado. Y es que narraron las acciones que realizaron estos sujetos para irrumpir su travesía, cuando terminaban una reciente presentación en la ciudad de Bagua Grande. Escuché un disparo y reaccioné y lo primero que grité fue que nos quieren asaltar, ¿no? Entonces todos desesperados empezamos a gritar, en ese ingresó Doña Ingrid porque ella iba adelante, se sentó y yo logré contar en mi mente nada más, ¿no? Algo de tres disparos. Y cuando de pronto sube esta persona y de frente ingresó a disparar, sin temor a luz. O sea, Talía se soltó de nervios, ¿podrías decir? Claro, se podría decir, ¿no? Que su reacción principalmente fue esconderse, pero lamentablemente no logró y las balas le logró alcanzar. De esa manera, es como se apagó la voz de la joven cantante que integraba esta agrupación. Quien tenía grandes sueños, relataban sus compañeros. Además, anunciaron que próximamente realizarán una presentación a nombre de ella, donde el fin es recaudar los fondos para apoyar a su familia, quienes se encuentran destrozados. En ese sentido, esperan que las otras orquestas musicales y público asistan a este gran evento, que vienen preparando para el próximo 14 de noviembre. ¡Gracias!